Música Estrada, Valle de Uco, un pastel típico por supuesto de mi provincia de Mendoza que vayamos a tomar con un vino espectacular. Hicimos un maridaje muy bueno, ¿este con qué va? Correcto, este lo vamos a arrancar con un Malbec mendocino que es una de las cepas... De la Oculega, por el cual es Gascón. Vinazo. Correcto, es un vinazo y pues obviamente es una de las cepas clásicas, al igual que Bonarda de tu país, que es fantástico, ¿no? Qué rico. Bueno chicos, rapidito, y a ustedes que están en casa, quisimos ahorita para este pastel, para esta tarta, el picadino de carne que ya está listo, carne molida, cebolla, lo bien condimentadito con orégano, comino, no puede faltar tampoco la paprika para que tomara ese color y ahorita sí vamos a proceder inmediatamente con estas cuatro mujeres que están aprendiendo un montón esta mañana el montaje de esta tarta. Acá está la base de la masa hojaldrada, una masa común que la podemos comprar ya hecha, ¿verdad? Si no la quieren hacer en casa. Vamos a ayudar para que no digan que no hicimos nada. Muy bien, ahí está, muy bien. Hay que pincharla entonces. Correcto. Está perfecta, esta masa como para hacer una empanadita. Ay, sí, qué rico. Qué rico para comerla y bueno, pero vamos a empezar con el montaje, dale. Ahora nada más explicarles que estos pequeños orificios que estamos haciendo es para evitar que se esponje tanto, porque como van por capas, entonces si la dejamos sin agujerar, se nos va a salir por todos lados. Se explota. Esto se puede hacer como que me encanta esta presentación en individuales o si no, un gran pie, ¿verdad? Si uno quiere. Como se hace en casa, a lo mejor, ¿verdad? Como se hace en casa para la familia, ¿verdad? Exactamente. Muy fácil. Solamente hay que colocarla directamente al molde. Rápido. Qué habilidad que tiene el chef, ¿verdad? Son rapidísimos, ¿verdad? Es que mañana cuántos de estos reúne hay que hacer, ¿eh? Mañana, mañana sí nos va a llevar la gana. Nos va a llevar. Nos va a llevar un tiempo, nos va a llevar un tiempo, ¿eh? A ver si va a decir, ¿verdad? ¿Cuántas personas forman parte del equipo de cocina para mañana, para la cena? Porque yo sé, no son solo ustedes, o sea, aparte están todos los demás. No, somos un equipo de ochenta y seis. ¡Ouchenta y seis! Y obviamente todos participamos, obviamente con un poquito cada uno, pero con muchísimo gusto para poder ser parte de todo este reto, ¿no? Siente maravilloso y son, miren, chicos, la verdad que la paciencia, porque estamos cuántos días, le hemos juntado cuántas veces ahí para cantar los platos. Sí, varias veces, correcto. No, pero es porque queremos que salga rico. No, porque es porque sus recetas, porque sus recetas son muy celosas y no nos da la receta exacta. Eso es cierto, que nos hace salirse de la cocina todos para cocinar. Para el ingrediente mágico, sí, obviamente, eso sí, obviamente, ¿verdad? Nos acaba la cocina. Bueno, podemos montar, si querés hacemos uno más. Eric, ¿te parece? Sí, claro, claro. El picadio ya está listo, ¿verdad? El picadio ya está listo, ya nada más tenemos que agregar un poquito de las aceitunas picadas y del huevo duro picado. ¿Cómo hiciste puré? Contame, yo voy preparando uno, contanos un... Ok, el puré no tiene mayor ciencia más que el hecho de que hay que hervir las papas. Obviamente, las pueden hacer ya peladas o después las pueden pelar una vez que están cocinadas, vamos a hacer una mezcla de una taza de crema por una taza de mantequilla. Eso sí, vamos a hacer mitad y mitad y una vez que ya están cocinadas las papas, entonces vamos a apretarlas, a machacarlas, a destruirlas por completo. Puede ser con un tenedor, hay algunos instrumentos de cocina que tienen unos orificios en donde pueden... Perdón, es que luego hay veces que hablamos el mismo idioma pero no nos entendemos y hay palabras que de repente... Entonces mejor sigo siendo muy técnico. Entonces, este tipo de puré lo único que vamos a hacer es poderlo mezclar las papas con la crema y mantequilla que tiene que estar caliente y le agregamos un poquito de sal, pimienta y si ustedes quieren agregar alguna hierbita, puede ser perejil, puede ser cilantro en dado caso, también lo pueden hacer. También especial, ¿verdad? Correcto, y esto ya es también este gusto de cada uno de los cocinadores. ¿Qué hicimos? Pusimos la carne molida abajo, lo que vamos a hacer ahorita es aplicar, este es el toque fundamental, señoras y señores. Después de la carne, aceitunas verdes en abundancia. Esto es delicioso, señora. No sabe usted si hay un vinito con sus amigas, con su familia, la pasan re bien, después me abro y no empiezo a hablar babosada porque con el vino, pero esa es parte del show. Le estoy pintando un cuadro familiar, ¿verdad? Y también le agregamos un poco de huevo duro. Correcto, vamos a poner un huevito duro. Que le da un trocito muy especial, muy rico realmente. Y aquí pueden ir aprendiendo también, por ejemplo, a rellenar una empanada, Ricardo, que el concepto es similar, ¿verdad? Es básicamente que le estamos agregando acá, obviamente, un puré de papa, que, bueno, dije que David Castro le dijo, está cocinando, Ricardo, voy a venir, así que David ya va a venir a probar el pastelito. Y después de esto lo que vamos a hacer es incorporarle este puré de papa encima, ¿verdad? Rico, rico para cerrarlo. Para cerrarlo, pero lleva un toque muy particular, muy de la provincia de Mendoza también, que es esta combinación, ¿verdad? De canela, un poquito de canela y de azúcar morena y ya van a probar ya la receta. A mí sí me está haciendo agua a la boca, no sé si soy yo y saltozo. Esto está deliciosísimo. Ahí está. Bueno, Eric, ¿cómo lo voy haciendo? No, vamos fantástico. ¿Contratadas o no? Porque me parece que si me tengo... No, si contratado estás desde hace 15 días. ¿Me puedo incorporar? ¿Me puedo incorporar al equipo de...? Ya no me puedo echar para atrás. Bueno, y también va a haber un maritierra mañana de segundo plato, ¿verdad? Sí, eso está fantástico. Vamos a hacer una combinación de ave, vamos a hacer también camarones U15, que son unos camarones, híjole, del tamaño de mi mano o más grandes. Son gigantes. Sí, son muy grandes. O sea, que yo voy a ir en ayunas, ¿verdad? No, son un 6, disculpen. Vayan en ayunas, mañana, por favor. Creo que se iré el costo del... Sí, claro. La verdad es que está buenísimo eso. Y bueno, ahora uno de los secretos que Ricardo no nos había dicho, pero que lo descubrimos haciéndolo, es lo pueden utilizar ustedes con una base hasta arriba de queso parmesano o el secreto de la familia de Ricardo es azúcar con canela. A lo mejor les suena un poquito raro el hecho de esas combinaciones de azúcar y canela con puré de patatas, con carne, etc. Pero la verdad es que queda una pequeña costra y ese sabor tan espectacular de la canela es sumamente bien, combina espectacular. Y de veras, con el Malbec o con un Cabernet Sauvignon, con un Bonarda, cualquier vino, realmente la combinación es fabulosa. Bueno. Correcto. Señoras y señores, el pastel está listo, se va al horno. Aplausos para estos chefes. Muy bien. Muy bien. No, gracias a ti. Miren cómo está. Alejandro, vamos contigo porque más gente se suma a la Feria Chapina y artistas de primer nivel, señoras y señores, que yo creo que se van a quedar también a comer estos pastelitos deliciosos que estamos haciendo parte de la cena del chef real. Dale, vamos contigo. Yo diría, gracias Ricardo, que si no lo tenían pensado, se van a quedar a partir de este momento, que ya vieron cómo se terminaron de rellenar ahí las tartas de hojaldre y deliciosas de Mendoza. Pero vamos a hablar de la Feria Chapina una vez más y de cómo el público guatemalteco, centroamericano y cualquiera que quiera llegar a electarse con este gran evento en septiembre va a poder disfrutar prácticamente del reencuentro oficial en Estados Unidos de Legión. Señores, ¿cómo están? Un aplauso para la Legión, por favor, que se escuche fuerte. ¡Ema de él! Gracias, amigos. Bueno, Fito, Helmut y Giovanni. ¿Cómo están? Estamos que a dos, bueno, tres tercios de, tres quintos del, no, tres quintos del grupo, estoy faltando, ¿verdad? Sí, sí, bueno, otro integrante. Para las fracciones, sí, muy malo, mucha, perdón. ¿Cómo les va? Bien, Ale, contentos ahí compartiendo una vez más con la gente de Viva la Mañana y pues anunciando que vamos a estar por allá presentándonos en la Feria Chapina el 5 de septiembre y luego el 7 nuevamente. Así es que, pues, felices de ir a compartir con todos los hermanos guatemaltecos y centroamericanos. Bueno, ustedes se reencontraron como Legión, ¿hace cuánto? Bueno, el reencuentro realmente fue hace como 15 días. Pues ya veníamos planificándolo realmente. Hasta ahorita, pues, esta va a ser la primera presentación que se va ya como oficialmente, por decirlo así. Y pues, qué mejor que en la Feria Chapina, que como hablábamos hace un momento, que allá, pues, la gente lo va a tratar de vivir como que estuvieran acá, ¿verdad? Y imagino que para nosotros va a ser una experiencia muy similar. Sí, porque con lo que decían ahorita los chavos de sus colegas de Viento, que hay gente que se fue de Guate justo tal vez en esa época en que estaban, el boom de las bandas chapinas estaba, te acordabas que había como más bandas chapinas, ahora como que ha resurgido todo el movimiento rockero otra vez. Mucha gente dice, es que qué bonito porque mucha gente que tiene años de no estar acá, me vuelven a ver y es como que solo le quitamos pausa al tiempo, o sea, como que es igual. Sí, yo creo que siempre permanece esa nostalgia por saber... Son como unas libritas, unas canitas y unas arruguitas. Sí, sí, cada vez que se miran dicen, ah, nos vimos hace que nada, que no se puede ver. Siempre hay esa nostalgia de saber de Guatemala y de todo su entorno y de su gente, porque preguntan lo que hablábamos fuera de cámaras, que mira, ¿y por dónde vivís ahora? Mándame un saludo a no sé quién. Y todo eso esperamos que sea una buena experiencia poderles compartir allá, Legión. Sí, hay gente que te dice, sí, es que yo soy de la Centroamérica. Y saludos a toda la gente de la Colonia Centroamérica, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, ¿qué esperan ustedes del público chapín allá? Bueno, a través de las redes sociales nos contacta mucha gente que se ha ido a lo largo de muchos años, ¿verdad? Hay gente que tiene 20 años de estar viviendo en Estados Unidos y con bastante expectativa de que lleguemos todos los grupos guatemaltecos, ¿verdad? Baluch Nahual, que es una banda con mucha trayectoria, Viento en Contra, el Tambor de la Tribu, Bohemia. Entonces, nosotros pues contentísimos de poder llevarles un poquito de la música de esa época y un pedazo de Guatemala. Entonces, la expectativa es grande para nosotros también, porque sabemos que el público guatemalteco y centroamericano que está radicando en Estados Unidos, pues es bastante receptivo. Así es que contentísimos. ¿Y qué va a recibir la gente? Perdón, ¿qué la gente puede esperar del show? Pues definitivamente vamos a llevar las canciones que más sonaron por acá, por experiencias de los conciertos en el interior, pues ya llevamos más o menos el repertorio que era lo que a la gente le gustaba. Y por los comentarios, como decía Fito, de las redes sociales, se nota de mucha gente que incluso comenta, estuve en el concierto de San Marcos hace cierta cantidad de años. Quince días. Sí, quince días. Así se siente, es que así lo siente. Y pues gente que lo vivió y que le gustaba mucho la música de Legión, entonces pues yo creo que la gente va a estar muy contenta de oír el repertorio. Brutal, me encanta. Entonces, cinco y siete. ¿Qué les toca cinco y siete? Vamos a tocar el viernes cinco de septiembre y luego el domingo siete de septiembre. Tenemos dos presentaciones, la primera alternando con Bohemia Suburbana y la segunda con a Luz Nahual. Nada más y nada menos. Qué lujo. La vez que va a estar de lujo el evento en general, del cuatro al siete, obviamente, no se pierdan a Legión, no se pierdan a Bohemia, no se pierdan a Luz. O sea, es un repertorio, es un menú de artistas guatemaltecos que vale muchísimo la pena que disfruten. Va Kitty Faya, va Anairis Espósito también. Kitty Faya va a estarse presentando también por allá, Anairis Espósito, va a estar el chino Sarabia también. Sí. Sí, va a estar Piva también, o sea que va a estar en un elenco de primera. Entonces, ahí van a ver para todos los gustos, cantantes solistas, cantantes de pop, cantantes de rock. Y lo importante, como te digo, es acercarles un poquito de las raíces guatemaltecas a toda esta gente que nos espera con mucho cariño. Giovanni, Fito, Helmut, mucha suerte, que les vaya muy, muy bien. Salúdenos a toda la raza por allá. Gracias. Por favor, porque de eso se trata. Un aplauso enorme para Legión, que se reencuentra oficialmente en la Feria Chapina del cuatro al siete. Ellos están el cinco y siete en el Exposition Park, allá en Los Ángeles, en California. Bueno, señores, que les vaya muy bien, un bonito viaje. Se quedan a comer, por favor. Muchas gracias. A las nueve con dos, vamos de vuelta a la cocina. Esta tarta, esta hoja, arriba las manos, señoras y señores. Esta tarta hojaldrada, Valle de Uco, este pastel delicioso ya está listo. Miren qué presentación. En mi casa va en el baile directamente. Acá, miren, esta presentación es espectacular que ha hecho la gente del Hotel Real. Muchísimas gracias, chicos, del Hotel Intercontinental. ¿Qué tenemos acá? Cuéntenos, ¿cómo lo presentamos? Bueno, así es como sale una vez, bueno, ya que lo metimos al horno, obviamente hay que esperar un poquito, desmoldarlo, por favor, no se nos vayan a quemar. Y, bueno, obviamente se hace la pequeña costra del azúcar con la canela y podemos agregar un poquito de aceite de oliva encima para que pueda darle ese contraste. En este caso nosotros utilizamos una pequeña mezcla de hojas con aceite de oliva y sal y pimienta y podemos utilizar, aquí utilizamos una salsa de pimienta, pero en dado caso pueden usar una salsa de tomate si quisieran ahí en casa, pueden utilizar alguna salsa blanca, alguna salsa cremosa que también puede ir muy bien con el contraste de la carne y el culo de patatas. Bueno, vamos a partirlo para que vean cómo está, entonces, y a la futura mamá le daremos entonces, además que Anicha tiene también raíces argentinas, entonces ella nos podrá decir exactamente cómo quedó este pastelito que se ve, que está exquisito, ¿verdad? Así que Anicha, aquí está su bocadito con masita y todo, ahí está, y usted ve el veredicto. Delicioso el pastelé, la mezcla de sabores, el puré, la canela, el... Cuidado que se ve calientito. Está calientito, ¿eh? No, no está tanto, tranquilo. ¿Qué tal? Está bueno. ¿Rico? Bueno. Yo quiero. Mira, pero... Está riquísimo. Ahí está, bueno, ahí mire, y mire cómo queda la textura. Cómo se siente la canela también. Ahí vemos ahí parte... Chicos, vengan todos a probar, ya los tiros, ahí está ahorita, ya rompamos el protocolo, por favor, a comer como Dios manda, ahí está, estos pastelitos deliciosos, pruébenlos para ver qué tal, mire, acá, acá, veníte, ¿dónde está David Castro? Que también anda por ahí atrás, David, vení. David Castro. ¿Está sordo? Vamos, ahí es que no quiere venir a comer, ahí está, venga a probar, todos a comer, ya saben, si quieren mañana participar de esta cena, es totalmente a beneficio de Habitat para la humanidad, y ahí estaremos trabajando. Ahí vamos a estar. Un placer, ¿eh? Todos, y por favor, no olviden poder hacer sus reservaciones, de verdad, esto independientemente de que es una experiencia gastronómica y que es algo muy agradable para compartir, estamos haciendo algo bueno por mucha gente que lo necesita. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Un placer también saludarte, muchas gracias a la gente del Inter, porque ellos se están poniendo absolutamente... ¿Qué tal está? ¿Está rico, chicos? Simbala. Simbala, está demasiado rico. Muy bien, perfecto. Lo que le sigue. Lo que le sigue, bueno, muy bien, señores y señores, esto es parte para que vean. Ya estamos acá haciendo prueba y degustación de este menú, mañana los espero a todos.